Este se me antoja, miren, y trae la raíz del jengibre. Les digo, es un nuevo mini super coreano. Miren estas chanclitas, están geniales. Fenomenal. Hola chicas, reciban un caluroso saludo de parte de su canal Novedades Lupita. Y el día de hoy les voy a presentar una nueva tienda, un mini super que están inaugurando por acá en Izazaga 89. Pues la tienda es bastante grande, son varios locales, empiezan desde el 806 hasta el 809 y bueno, son demasiados locales. Les voy a hacer referencia que se encuentran a la salida del elevador. Por ejemplo, aquí está el elevador y ustedes van a caminar hacia la letra N. Letra N y se vienen hasta el fondo. Vamos a empezar chicas, hay muchísimo producto, sobre todo coreano, a los que pues tienen ahorita, por inauguración, muy buenas ofertas. Y los vamos a invitar a que vengan a visitarlos. Para ello nos va a atender la señorita. Selena Valerio. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos, ¿cómo se llama tu tienda? Vamos. Y son importadores directos, ¿verdad? Sí, sí. Ok, ¿de este lado qué vamos a encontrar? Garrafones para agua de 2 litros. El garrafón está en 45, me ayudo, pero si vienen y dicen que vieron el video de Lupita, se les va a poner a 40 pesos el garrafón. Es del más grande. Está súper bien ahorita para este calor que está haciendo. Hay dos colores diferentes. Y todos los precios ya los están viendo ustedes aquí marcados. Sin embargo, ahorita, si ustedes vienen y dicen que vieron el video, les van a mejorar el precio. Por ejemplo, ¿cómo es este? Esta que es una bolsa para caliente o frío, está en 50 pesos, pero si dicen que vieron el video, se les va a quedar en 40 pesos. Pueden poner su garrafón de agua o pueden poner también su... Miren, así. Es térmico para que guarde temperatura. Y está súper bien, bastante grande. Hay bastantes colores. 50 pesos, pero ahorita... Por promoción, 40. 40 pesos, chicas. Además de que ellos van a trabajar el volumen. Si ustedes quieren hacer negocio, pueden acercarse a ellos. Y en todo les van a ofrecer un mejor precio, ya si ustedes llegan a comprar bastante cantidad. Ajá. De este lado vamos a encontrar también mucho skin, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, aquí, ¿qué hay? Este es el protector solar, es Banana Bud. Este es 25 pesos con 60... con 50 gramos. Este nos dicen que es producto americano, ¿eh? Ellos importan así y vamos a encontrar sobre todo en su gran mayoría producto coreano. Todo este es el limpiador facial con diferentes aromas y vitaminas. Este es vitamina C. 26 pesos la vitamina C. 33. El limpiador facial. Los limpiadores en diferentes presentaciones. Son exfoliantes en 19 pesos. Estas igual son exfoliantes, pero son para suavizar. Esas son más para manos y estas como para piel. 19 pesos. Igual estos son limpiadores faciales. Estos son exfoliantes que... 33 igual. Y estos se me antojan, miren. Este es exfoliante. Este lo puedes usar en todo tu cuerpo. Y una vez al mes, si acaso, en tu rostro. 24 pesos. Y hay de diferentes presentaciones. Shampoo para el cabello de Unilever. Aquí están sus marcas, chicas. 45 pesos de 400 mililitros. Este es americano. Estos son cremas para el rostro y cuerpo. Igual con diferentes extractos de frutas o plantas. 33 pesos este de limón. Hay bastante producto para skin care. Miren, miren, por ejemplo, por acá. Este es de aloe vera. Por ejemplo, todas estas son mascarillas. 7 pesos, con 60 pesos de arroz. De papaya. De bambú. De durazno. De uva. De aguacate, de plátano. Vengan a visitarnos. Y se hagan 89, piso 8, lado N, hasta el fondo. Más. De este lado vamos a encontrar toallita desmaquillante. También en diferentes presentaciones. Y tienen un costo. De 10 pesos. ¿Desde una sola pieza? Así es. Para que ustedes lo contemplen. Van a traer mucho producto. Es como un mini super que trae muchísimo producto. Super económico. Sobre todo para ofrecerles. A que ustedes revendan. Y que hagan negocio. Por eso los precios están excepcionales. Y ya les comento. Que entre más volumen compren. Ellos tienen la capacidad de poderles ofrecer a ustedes. Mejor y mejor precio. De acuerdo a las cantidades que ustedes adquieran. Es Isasaga 89. Es el piso 8. Y están hasta el fondo de la letra N. Por supuesto hay muchísima pestaña. 10 pesos. Así si la compran suelta. Las más alargadas en 15 pesos. Muchas marcas diferentes. Es Isasaga Princesa. Es el original. Está en 20 pesos mayoreo. Y si te lo llevas por caja. Te queda 18 pesos cada pieza. Las navajitas japonesas dice. Esas son de doble filo. Son 3 navajas por 35 pesos. Termos también de este lado. El termo de Yeti. Están 100 pesos. Y el termo de Starbucks. El original está en 280. Bastante surtido. Yo no les voy a poder presentar todo así pieza por pieza. Porque la tienda es bastante grande. Pero voy a tratar de sacar la mayor parte de mercancía. Para presentarles a ustedes. De este lado hay papelería. Kawaii. Le llamamos aquí. Ajá. Tenemos plumas así en set. Son retráctil. Tienen un costo de 57 pesos. Contiene 12 piezas. Abajo hay otro modelito también así. También de 12 piezas. En un costo de 54. Abajo otro modelito. También en un costo de 54. De este lado, por ejemplo, este estilo de pluma. Por ejemplo, de Kuromi. En un costo de 240 el blister. Tiene 48 piezas. Hay varios modelitos. Sueltas también se las pueden vender. También vienen aquí de Doremon. De Unicornio. Unas muy kawaii como estas. ¿Ustedes también trabajan por pieza? Sí, claro. Por ejemplo, estas plumas. Por pieza, ¿cuánto quedan? Esta te va. Está en 18 pesos. Pero por promoción para los que vean el video. Esta se les va a poner a 15 pesos. Hay bastantes modelitos, les digo, de Unicornio. De Doremon, de Kitty, de Kuromi. Para que vengan a darse una vuelta por acá. También tienen otro tipo de plumas. Retractil, pero de otros personajes. 432 pesos el blister. Y pues muchísima pluma kawaii. Van cambiando un poco de precios. Pero la idea es que ustedes conozcan. Que tienen aquí también mucha papelería. Hay libretas por acá. Hay plumas así como de este estilo. Con las fresitas así. Por blister tienen un costo de 396 pesos. Con 48 pesos. Las libretas de la familia Sanrio también en 25 pesos. Marca textos, por supuesto, que no pueden faltar por acá. ¿Qué precio tienen? 27 pesos. Miren qué bonitos. Diferentes personajes, diferentes personajes, diferentes figuritas. Para que ustedes lo contemplen. De este lado también, por ejemplo, de este estilo de pluma. 440 pesos. Vienen también la familia Sanrio. Miren qué bonitas están. Ay, miren acá abajo estas. O, por ejemplo, estas. Hay muchos modelos de pluma. Miren, por ejemplo, de este estilo. De este estilo. 525, el blister con 36 piezas. Recuerden que también les venden. 440 blister. Y de Mario también hacia abajo, miren. Aquí está Luigi y toda la familia. Hay bastantes modelos, chicas. Vengan a visitarlos. Ustedes tienen papelería. Si quieren emprender con todo este tipo de negocio, nosotros los invitamos a que se den una vuelta. Miren estas chanclitas. Ay, están geniales. Fenomenales. Y también hay en morado. También de este lado vamos a encontrar bastante marcador. ¿Qué tienen? Un costo de 91 pesos este set. Sí, con 36 piezas. Y 121 con 48 piezas. Ok, vamos a encontrar. Más de 8 de 58, de 31. Uno de 27, de 18 pesos, con 12 piezas. Gomitas. Gomitas. 264, el blister. Plumitas de colita de sirena que están geniales. 432, el blister. Sacapuntas de Hello Kitty, 15 pesos. Otros modelitos de pluma, por ejemplo, esta de varios colores. Son como 8, ¿no? Sí. En un costo de 360 el blister. Si vienen ustedes solamente a comprar por pieza, les quedaría en 13 pesos cada una. 6 pesos. 444 por blister. Estas de Starbucks. Estas de Starbucks. Y también estas de... Miren. Las papas, la hamburguesa. 444, el blister. Estas de conejito. ¿Qué son estas? Estas es pluma con sello. Tiene dinosaurio también. Con varios colores. 306 pesos con 36 piezas. Tablas piso a papel en 25 pesos a partir de 3 piezas. Blister de libretita. 360. Y una por una, 18 pesos. Este lado, miren, van a tener frit. Ya saben que le ponen la cabecita y se la quitan. Ya después la pueden usar para el frit normal que ustedes usan. Tiene un costo de 304 pesos. Tenemos el blister y solito por unidad 21 pesos. Allá tenemos de Melody. Y de este lado también vamos a tener más. Por ejemplo. Este modelito. Y de este lado sacapuntas. 336, el blister. 16 pesos si lo quieren por pieza. Para las que son amantes de BTS. 15 por pieza. 288 por blister. Y otro modelo de frit. 304 por blister. 21 pesos. Por unidad. Más marcadores. De este estilo. 92 pesos con. 48. 72. Con. 36. Y saben también que tienen de este lado. Sandalia. O crocs. Como ustedes lo prefieran. Tienen ahorita también oferta. Su precio normal es. De 75 pesos. De 75 pesos. Los colores hay rosa. Los colores hay rosa, blanco, negro. Morado. Oferta chicas. Oferta. Y todavía si ustedes. quieren comprar a volumen. Y si quieren comprar a volumen. Les pueden mejorar el precio. Este estilo de. Este estilo de atomizador. Este estilo de atomizador para barbería. ¿Qué precios? Este está de 22 pesos. ¿Qué precios? ¿Qué precios? ¿Qué precios? Si pueden comprar a volumen. ¿Qué precios? El maquillaje. Se cae muy fácil con el agua. Para que las pequeñas solamente al momento de usarla puedan maquillarse. Pero ya después nada más se lavan su carita. E inmediatamente. Pues se les quita. 25 pesos cualquier modelito. Vienen con uñas. Bueno son diferentes. Pero generalmente traen su. El maquillaje, las uñas, el barniz. O algunos traen labial. Es cuestión de escoger aquí. De este lado van a encontrar el globo. Para diferentes ocasiones. El aguacatito. La sirenita. 17 pesos chicas. También así para. Bodas pudiera ser. Capi Verde. Feliz cumpleaños. 17 pesos. Ya saben que por ejemplo. Esos vienen los letreros bastante grandecitos. Para que ustedes ya nada más simplen. Y puedan. Decorar. Ellos también trabajan. Guante americano. Está en 180 con 200 piezas. No puedes estirar un oso guante tan fácil. Ok. Negro y azul. ¿Qué precio tiene? El negro en 180 con 200 piezas. Y el azul en 100 pesos con 100 piezas. Esta tienda chicas es en su mayoría coreana. Y algunos productos son americanos. Lo que ellos quieren dar a entenderle a ustedes es que tienen calidad y tienen muy buen precio. Para que ustedes vengan a conocerlos y sepan de lo que ellos pueden ofrecer. Y que a mayor volumen, al ser importadores directos, a mayor volumen de cualquier producto que ustedes puedan comprar. Les van a estar pues negociando precio para que ustedes pues vengan directamente y aquí puedan hacer este tipo de negociaciones. Perfumes también, me gusta la idea. Miren. ¿Los pueden probar ellos? Sí. Todos estos son probadores. Los pueden oler, checar. Oler, muy rico. Son para... Son impartibles. 36 pesos. Para regalitos, miren. Y para revender, obviamente. Desde una sola pieza, 36 pesos. Este trae el osito y el tocón. Ya viene el estuchito así. 65 pesos. Esos son prototipos. 36. Y ya más grandes. 55. Van a ir cambiando. 51 pesos. 56. Miren, este está genial. 51 pesos. Estos son ya de los más grandes. Pero de acuerdo al aroma, pues también va cambiando el precio. 59. 65. 46. Como este. Y de este lado. Este es el... Para... Seja. 45 pesos. Contiene desde... Lápiz. Tiene el lápiz, tiene el gel transparente, en color, la sombra para sellar y este es para desmaquillar. 45 pesos. 45 pesos. De este lado, este es el que habíamos visto. Ajá. Y de sabor, te quedan 18 pesos por caja, con 12 piezas. La caja trae 12 piezas. Entonces, le quedarían 216 pesos por acá. Original. Y por acá este, ¿qué es? Esto es un set de tres piezas de labial. Es labial en tres tonos diferentes. 35 pesos. El set. La mayoría tienen probador para que ustedes chequen el tono que les guste. Por ejemplo, estos son no... Estos son no rosas. Y estos son más cafés. Son entonces dos... Tres. Tres. Tres diferentes. Son no cafés y rosas. 35 pesos cada set. Con tres. Abajo, este set de labial. De labial princesa mágico. Está en 35 pesos el blister con 12 piezas. Y tiene muy buena pigmentación y duración. Desde el primer momento que lo pones en tu piel, empieza a cambiar de color. Y pigmenta muy bien. Es muy... Un poco difícil que se borre fácil. Se adhiere bien. No se borre tan fácilmente. Kit de... Kit de manicure. En 20 pesos trae los cortaúñas, quita cutículas, empujadores. 20 pesos. ¿Este tipo de vaso? Este vaso trae esponjas adentro. Está en 75 pesos el vaso con 6 esponjas. Ajá. Ajá. Ahí están. O las puras esponjas están en 48 pesos con 12 piezas. Estos son este... Serums. Ajá. Para la piel. Este es de... De naranja. De colágeno. Este es de... Serum con vitamina C. Tiene un costo de 20 pesos. Este es un llavero con labial. A ver. Este es el llavero. Y ya traes tu labial. Ok. ¿Y vienen diferentes tonos? ¿O es...? Solo son dos tonos diferentes. Ah, ya vi. Sí. Este está en 30 pesos a partir de 3 piezas. O si llevan una mínima de 12 piezas les queda 28 pesos. Ya aquí sí se ven los dos tonos distintos. En cámara no se aprecia mucho, pero pues ustedes vengan también abajo. Este es sombra. Está en 25 pesos el blitz, la cosita. Ajá. Con diferentes tonos. Estos son tonos smooth. Y estos son tonos rosas. Abajo. Este es iluminador. Estos son tres tonos de iluminador diferentes. Estos están igual en 25 pesos la pieza. Y así se lo llevan por blitz, se les hace, se les da mejor precio. También de este lado. Este es serum de 24 kilates con láminas de oro. Estos son bálsamos para los labios con olor y sabor a la fruta. Por ejemplo, este es de banana, este es de aguacate, este es de uva y este es de banana igual. El azul es de citron, el azul es de coco. Ajá. Y hay estos que son de chocolate y vanillo. Y estos están en 10 pesos la pieza. Bastante surtido, chicas. Vengan a darse una vuelta por acá, sobre todo si quieren todo ese tipo de producto. Es un mini super que está ahorita llegando, que está inaugurando y que tiene bastante producto para ofrecer. Como este tipo de sombras, miren que bonitos los tonos. Aquí hay algunas más pequeñas, como esta, en un costo de 40 pesos. Los tonos están increíbles, 40 pesos también. El también lip gloss. Todo esto está en promoción en 10 pesos. Y hay bastante surtido. Miren estos, con vitamina C. Estos están en 13 pesos, Riquiti. Estos están geniales. 13 pesos cada uno. Abajo también. Este es un set de 5 labiales, bueno, gloss por 35 pesos. 5 piezas en un set, 35 pesos cada set. Los 5 son tonos diferentes, no viene un solo tono. Vienen 5 tonos diferentes de gloss. Naranja, rojo, café. Naranja, rojo, café. Otro tono de rojo. Y ahora sí, ya vienen estos, con color. Están igual en 10 pesos. Son efecto mate. 10 pesos. Y abajo, estos, por ejemplo. Ese igual está en 10 pesos, pero este es labial. Perfecto mate. Los de arriba son gloss y el de abajo es labial. Todos estos, ¿me los vendes desde una pieza a 10 o cómo me lo venden? Sí, desde una pieza a 10 pesos. Ajá. Ya por blister se les mejora el precio. Cuando ustedes vengan, entonces por favor pregunten, hay algunos que sí venden por pieza, hay unos que venden por 3 piezas, hay unos que venden por docenas algunos productos. Entonces, es cuestión de que pues lo chequen. Miren, también en este tipo de lip gloss, tienen de My Melody. También en un costo de 13 pesos, esto. Desde una pieza. Desde una pieza. Esto es muy kawaii. Ese igual está en 13 pesos, esa es labial. Y abajo mucha sombra, ¿eh? Diferentes colores. El estuchito así, 30 pesos. Diferentes modelitos. Y abajo como estos en 32. De este lado también algunos en 40. Este es sombra para ceja en 15 pesos. 15 pesos la sombra de ceja. Más sombra así, más pequeñas. Paletitas diferentes. Tonos diferentes en un costo de 40 pesos. Son muy riquíferos. Son muy riquíferos. Son muy riquíferos. Son diferentes tonos de sombra. Es mi tira la puedes usar como sombra o como iluminador. Por acá. Estos son muy riquíferos. Estos los puedes usar como iluminador, bronceador o contagiador. 33 pesos. 33 pesos. No es ese iluminador. Igual en 23 pesos. Estos son de Hello Kitty. Este es colo compacto. Este es con 25 pesos la pieza. Y abajo. Todo es sombra. Y ese es iluminador también. Iluminador y sombra con glitter. 23 pesos. Las pequeñas. Y como estas son un poquito más grandes, en 30. Ajá. De este lado. Estas son sombra. Y este es este. Este es bronceador. En líquido. Hay bronceador y iluminador. Todos son de diferente precio. Este está en 30 pesos. Para que no se vayan a quemar, nada más se ponen su bronceador y ya van a su reunión y dicen, vengo de Cancún. ¿Qué precio? 20 pesos toda la sombra. Otros modelitos de sombra de glitter con opuelas ya más grandes, miren. 20 pesos. Diferentes tonalidades. El de 19 es rubor. Ajá. Con tres tonos diferentes de rubor. 19 pesos la pieza. Sombra romántica. Dice. Con 24 pesos. Ay, esa está genial. Me gusta. Los tonos, miren. ¿Qué precio? Dice, está en 50 pesos. 40 pesos como esta. Este es de 40 pesos. Este es de... bastante surtido. Bastante surtido. Este... En sudor en 26 pesos. Este viene... como en crema. así como y aquí trae el sello para aplicarlo este está en 26 pesos y este es similar y son 3 tonos diferentes si, este es similar igual este en 26 pesos pero este trae 3 diferentes tonos 1, 2, 3 y trae la esponja para la aplicación abajo veo más sombras más grandes 55 pesos y por ejemplo de este estilo son 3 diferentes 26 pesos 3 tonalidades diferentes, es una serie también por acá esta 55 y esos son rubores en 23 pesos la pieza estos también son rubores estos son igual 3 tonos diferentes igual está en 23 pesos la pieza muchas paletas de sombra por ejemplo esta 95 pesos esta está en 40 pesos esta de barbie miren 38 pesos esta es de rubores esta por ejemplo en un costo de 100 pesos pero miren como vienen los tonos y el tamaño bastante grandecito estas son de las grandes esta en 110 esta en 80 también esta de barbie y abajo estos son iluminadores 30 pesos este son 30 pesos igual es paleta de sombras y trae 30 abajo igual 20 pesos por pieza igual son sombras y hay bastante surtido otras de glitter por acá en 25 30 pesos esta paleta trae rubores iluminadores bastante compresa 115 esta trae rubores y labialos iluminadores ahí está estas nude dice 19 esta que es esta igual es ah miren esta estas son dos ven así y así pero si están unidas si vienen así esas de glitter 25 pesos 22 pesos son tres tonos diferentes ¿verdad? si también por acá más 30 pesos como esta mi melody este es purón 30 pesos cualquiera tiene que ser de kitty esta y este es de kitty también pero trae un diseño diferente más grandecita 38 pesos esta tienda también les va a ofrecer fajas miren ya vamos a decir que es unisex este es calzón con la pompa este está en 120 este hay talla desde la m hasta la 2xl hay negro y beige es faja con aplicación de pompa esta por ejemplo trae las fajillas arriba y el calzón de pompa que precio este está en 120 desde cuántas piezas desde una pieza todos son diferentes después de 12 piezas que una misma sola se les hace un descuento esta está en 280 con push up esta es y el push up se le puede poner o quitar para lavarla igual después de 12 piezas se les mejora el precio y hay en color piel este que es tipo corset me gusta me gusta este está en 320 igual después de 12 piezas se les hace un descuento tiene push up sí aquí abajo también y por ejemplo estas vienen por talla son unitallas por talla viene mediana grande y extra grande en algunas manejamos 2XL este por ejemplo es ya para esas tallas que ustedes busquen 2XL pues ya contáctense con ellos o vengan ustedes para ver que modelo si llegan hasta esas tallas esto está en 280 es trae esa es de la que llega abajo del busto ¿no? sí está abajo del busto y trae para que cuando transpires ajá empieces a quemar grasa órale esa se me hace que es para mí esta la tenemos en beige y en negra y la negra es esta con reductor de grasa de esa sí dime hasta qué talla llega esa igual a ver si me animo XL 36 esta está en 380 y esta es completa esta trae para el busto así y para que no tengas que estarte la bajando o el cierre ya trae para poder ir al baño para poder ir al baño 380 todas comprando desde media docena bajan baja sí media docena de un solo modelo de un solo modelo hay varios modelitos y va a estar llegando más mercancía nosotros ahorita miren de hecho aquí están todas las cajas donde les mostramos que ellos están llegando que están inaugurando pero por supuesto ya les quieren ofrecer todo lo que tienen en este momento en existencia y van a tener desde vasitos así con cepillo para los pequeños toallas sanitarias orale 20 pesos con 10 cositas para 30 pesos rastrillos de mujer 20 20 pesos van a llegar muchas cosas este les digo que va a ser un mini super coreano eh algunos productos americanos pero en su mayoría coreano las cintas creo que todavía no tienen precio no miren estos de hello kitty eh todavía no hay precio que mala onda miren estos como tipo pastilleros o para sus sombras lo que ustedes necesiten ahí por ejemplo este si tiene precio pastillero 25 pesos déjenme ver si 25 todo esto lo van a estar llenando de mercancía para que no se lo pierdan y vengan a darse una vuelta nosotros pues quisimos venir desde ahorita para ofrecerles todo lo que ya tienen porque la tienda ya está en servicio pero en realidad les va a estar llegando y les tenemos una sorpresa eh porque sobre todo les van a estar llegando todo lo que a mucha gente le encanta que son alimentos coreanos ahorita no se pierdan el video porque para allá vamos pero de este lado que vamos a encontrar es ropita para perrito o gatito en talla chica mediana y grande todos los modelos tienen talla chica mediana y grande uno así que precio tiene eso está en 67 pesos el sopercito por ejemplo ahorita para el calor que a los hermanitos les da mucho calor este está en 37 pesos hay vestidos hay vestidos hay batitas hay tuyano están geniales chicas si ustedes tienen mascota no se lo pierdan miren los tutus o que es esto a ver así abierto como como queda esto es un vestido con tutu así este lado que tal que precio este está en 87 es para razas pequeñas obvio pero de entre esas razas pequeñas hay tallas está este tutu que precio 107 107 y hay rosa y negro que es este camisoncito que es ese es un vestido y trae correa ya no necesitas comprar correa con esto o si quieres cambiarle la correa nada más le quitas esta y le pones tu correa que el perrito o gatito usa este es un vestido precio ese está en 100 pesos y hay un montón hay diferentes colores de modelos este es otro ¿no? si este es otro modelo este es como una batita y aquí también trae para que le pongas tú la correa este está en 93 pesos este del huevo ¿o qué es? si es como una camiseta de un huevo estos están en 53 pesos me acordé del de amarillo pollito ok también andale ahí está 67 pesos los de arriba en 93 de mezclilla 75 el de mezclilla los de ranita 43 como camiseta con babero baberitos así esto es la camiseta y trae el baberito 72 para que no se se sea al comer trae su babero y su pañalero pero hay muchos estilos no se lo pierdan si están buscando para su mascota venga en la nación una vuelta ¿qué precio? está en 100 pesos el de colegial estos también se ven bonitos está igual toda la correa es vestida con la correa para que ya no le ponga azúcar 100 pesos está rata un poquito más tierno las ratitas están en estas están en 65 y esto está en 59 ahí está ahí se ven tres tamaños diferentes les digo son para razas pequeñas pero entre ellas tienen también tallas esto es de Winifu este sí siento que para mucho para el frío ¿qué precio? esto está en 70 pesos ¿esto qué es? estos son gorritos de león estos están en 50 pesos y están los gorritos tejidos por ejemplo estos están en 45 pesos hay de rana hay de 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 suep de trolls estos son de trolls de suep y estas son de targas ¿qué onda? ¿qué precio? esas están en 95 pesos las botargas esta es de de pastorcito esto es de policía ahí está ahí está el policía de de ahí está del doctor sí le dicen pero es de enfermera el policía no le dicen esto es de 50 pesos de eso y ya para los más chacalones o mariconera de cristian dios esto está en 70 pesos vengan ustedes a visitarlos si tienen mascota aquí van a poder encontrar todo este tipo de detallitos para ellos y próximamente pues más mercancía y bueno vámonos a lo que es lo mejor de la tienda por supuesto aquí les tenemos una mega sorpresa para empezar todos los anaqueles que se van a estar llenando con todo este tipo de producto pero que les vamos a presentar lo que ya tienen ahorita para ofrecerles y por supuesto pues son alimentos de lo que están super moda aquí en en México y lo mejor de todo es que les queremos decir que son productos que ustedes pueden encontrar en Costco pero aquí los van a poder encontrar mega mega más baratos ajá entonces para las personas que compran en Costco y que luego revenden venganse a dar una vuelta por acá chequen los precios y ustedes deciden si siguen comprando allá o ya mejor se hacen clientes de aquí ¿verdad? así es tenemos para los tres este lo pueden tomar con tequila este en 150 pesos el frasco desde una pieza este este es arroz ya por si no nada más lo metes un minuto al microondas y lo puedes comer desde el directamente 35 pesos 35 pesos estos son dulces afrodisiacos afrodisiacos vamos a llamarlo así si quieres bebés con este con este y la ayudita por supuesto normalita ¿verdad? claro 60 pesos la bolsita hay muchos detallitos salsas 100 pesos de verdad chicas yo he estado comparando precios aquí en Izazaga y de verdad si ustedes buscan todo este tipo de producto no se lo pierdan vengan a darse una vuelta por acá para que comparen precio sobre todo comparen precio esto es por acá este está en 150 el paquete con 5 piezas este está en 35 pesos el ramen con sabor a salchicha 30 pesos 30 pesos la pieza es 150 5 paquetes igual esos varios sabores este igual está en 30 y este con extra picante está en 40 pesos la pieza chequen ustedes precios todos los que conocen chequen chequen precio los que ya compran este tipo de producto este está en 40 pesos todo este estilo de ramen que les encanta chicas 40 pesos para todos los que conocen a ver ustedes chequen 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 este está en 150 pesos con 5 piezas con 5 paquetitos y todavía si ustedes compran en volumen de todo este producto también se negocia el precio por si ustedes lo quieren revender además también las fechas de caducidad nos dicen que ustedes también las pueden corroborar porque ellos lo traen muy fresco son importadores directos y también es importante que ustedes sepan que hay que checar la caducidad porque también sobre de eso es el precio ya saben que hay mercancía o hay alimentos que ya cuando van caducando los dan más baratos entonces aquí están baratos y muy frescos ok de este lado que hay estas son galletas está a 130 pesos la casa con 12 piezas te queda 11 pesos cada estas si las he probado están ricas 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 estos son los palitos para estos más están en 35 pesos la cajita está en 35 pesos la cajita estas son chocolates con almendras está en 50 pesos estos están en 50 pesos y estos que son este de ginseng está en 450 la casa y además de todo este producto de alimentos chicas de mini super también ellos les van a tener una mega sorpresa porque van a traer ya en estas semanas maquillaje coreano ajá de la más alta calidad con los mejores precios y lo mejor de todo también es que se los van a estar mostrando con presentadoras de alto renombre así que no se lo pierdan estén al pendiente porque viene muy bueno ese maquillaje viene de muy buena calidad no se lo pierdan y estén al pendiente porque ya no tarda en llegar lo mejor de todo es que nos dicen que es de muy buena calidad y con los mejores precios les digo es un nuevo mini super coreano y es importador directo que surte a muchos aquí en Isasaga no vamos a decir quién pero surten a muchos y también en todo lo que es el centro de la ciudad esta también la probé está deliciosa 40 pesos el paquetito con 6 piezas así sabe a lechita super super rica este es suero de BTS está en 40 pesos el que más les guste este de coco la mayoría son de coco con naranja coco con uva este es de pero cualquiera 28 pasos si estos en 35 estos pequeños en 28 y 35 el grande para ustedes amantes de todo este tipo de alimentos vengan a dar una vuelta comparen precios si se quieren ahorrar una lana o si quieren invertir pues esta es la opción 40 pesos 150 la caja con 40 pesos la pieza pero la caja trae 2 4 6 8 10 piezas que rico a ver enseñame una este se me antoja miren y trae la raíz del jengibre que ya saben que desinflama y hace infinidad de maravillas naturales el jengibre por supuesto para la mujer nos ayuda bastante ya ustedes me dicen y si no vénganse vénganse miren vénganse porque todo esto es lo que se va a acomodar todo todo se va a acomodar y también en las otros productos también en los demás artículos también se va a acomodar más mercancía nosotros estamos ahora sí que amadrinando la inauguración hay mucho mucho producto y bueno chicas es mucho de lo que les vamos a presentar recuerden que es un nuevo mini super que lleva por nombre importadora Damoa se encuentran ubicados aquí en Isasara 89 es el piso 8 y es desde el local 806 de lado N por favor por supuesto están haciendo envíos ¿verdad? sí claro se les hace el envío obviamente ustedes pagan su envío y ya dependiendo la paquetería que les acudan más se les hace el envío y su paquetería aquí en la tienda cuáles son los horarios de atención de 10 de la mañana a 6 de la tarde de lunes de lunes a sábado y el domingo de 11 de la mañana a 4 y media de la tarde un poquito más corto los domingos sus formas de pago efectivo y tarjeta de crédito tienen ya páginas de redes sociales está una en instagram vanessa arroba damoa próximamente pues ya irán también ellos poniendo también más redes sociales les digo es mini super que está ahorita pues llegando está organizando ya está dando servicio para que ustedes puedan venir ya a visitarlos vean todo lo que tiene para ofrecer sobre todo en todo lo que son alimentos chicas más barato que en costo para todas las que revenden también y todas las que son conocedoras de ese estilo de producto pues que vengan a comparar precio porque ellos surten a muchos muchas tiendas de aquí del centro de la ciudad no se atendió la señorita selena valeria los vamos a estar esperando con mucho gusto para atenderle y hay un stand para que tengan su foto aquí está bueno ahorita está lleno de cajas pero cuando ustedes vengan pues ya lo van a poder encontrar y ahí se pueden ustedes tomar una foto del recuerdo agradecemos a la señorita chicas y yo me despido pasensela muy bien suscríbanse si es de su agrado déjenos sus comentarios síganos con nuestras redes sociales recuerden regalarnos un like en el videito para nosotros es súper importante y cuando vengan por acá por favor recomiéndenos las quiero mucho hasta luego